salve a mi esposo de que lo atracaran dos venezolanos pues mi esposo a espaldas mías se puso a vender un nintendo en facebook esta es el nintendo esta vaina que se yo él lo compró yo no sé para qué lo que está prácticamente nuevo y quiero venderlo el muy inteligente le dicen yo escucho que él estaba escuchando un hombre venezolano y yo estoy pensando que está viendo vídeos en facebook o algo así bueno mi amor el muy inteligente le dice ven a mi casa ven a mi casa a buscar nintendo y cuando escucho que dice estoy aquí chamo estoy aquí y yo y yo esperate que fue lo que te hiciste no me lleven y nintendo por facebook y ahí yo me lo va a comprar está más caro de lo que y yo venezolano mira no es por denigrar los venezolanos pero mi gente venezolana lamentablemente ustedes están entre los atracadores número uno ahora mismo en la ciudad de nueva york mucho más todas las nacionalidades atracan pero ustedes están potentes y bueno espérate y tú tan loco la primera bandera roja es que si un venezolano o alguien te quiere comprar tu producto más caro de la cuenta y viene tan rápidamente hay bobos que lo van a robar o te van a dar dinero falso algo te van a hacer algo te van a hacer tú sabes identificar billete falso no tuve que darle una clase de identificar billete mira el ingenuo que es mi esposo dios mío se nota que acaba el llegó al país hace un año y medio pero coño no tiene malicia carajo después le digo oye dile al tipo que ya si viene para el building que venga donde están las cámaras tú sabes lo que dijo el tipo yo no voy para allá yo no voy para allá el negocio tiene que ser aquí afuera en la calle y yo le dije loco espérate déjame yo bajar como no soy yo la del negocio yo voy a bajar y yo te voy a decir que lo que yo acepté el área y que había un vecino mío bajo yo bueno porque ya vayan a mi vecino me defiende si son atracadores mi amor cuando yo bajo mi amor veo a los dos venezolanos una motorista como que y yo me dice que fui por el carro moví mi carro se tientó muchacho le iban a robar tal o calzoncillo yo le dije loco suelta eso lo que esa gente y que sea la primera y la última vez que tú hace una cosa así tenga mucho cuidado cuando usted vende cosas por internet mi gente yo he vendido cosas por internet claro que sí pero hay mucho fraude y hay que ser inteligente para poder vender online